¡Suscríbete! 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 ¡Puños de Diamante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Ahí están, señores y señores! De la sangre destructora se llama Puños de Diamante. ...espacios libres, hierros que castigan parte delantera, media alta de la tabla o del pescuezo de este bovino de recuero. ¡Ya se hace de él! ¡Y aquí está! ¡La puerta abriéndose! ¡Empieza el empate! ¡Las actudidas frutales del todo! ¡El manda de Diamante Puyo Tomate! ¡Vaya forma de empezar! ¡Este carimeo de mediodía! ¡Este rollo 11! ¡Cuidado, cuidado que se cae! ¡Vaya! ¡Le puerta abriendo el empate! ¡Está tumbando la espuma! ¡Lo está abriendo! ¡Lo está llevando la piso! ¡La pierna chicha mayarita! ¡Vaya forma de terrible cuando parecía ¡Vaya! ¡Cintura de los lobos! ¡Tejano la piensa! ¡Una y otra! ¡Y otra vez! ¡Y por fin ya le pone después! ¡Se abre la puerta! ¡Y ahí está! ¡El amigo de arriba! ¡Vaya reparo! ¡Difícil! ¡Bastante complicado! ¡Tejano no quiere bajar! ¡Tejano ya le encontró la fórmula de carga! ¡La cintura para atrás! ¡Tejano cae! ¡Tejano no cae! ¡Tejano está sujeto! ¡Está regresando! ¡Vaya reparo! ¡Difícil! ¡Está buscando formas! ¡Por fin cayó Tejano! ¡Apláudale bonito señoras y señores! ¡Qué manera de pelear! ¡Qué manera de buscar! ¡Un toro bastante inteligente! ¡Mícil! ¡Y muy peliacudo! ¡Qué bella forma de hacerlo! ¡Gracias! ¡Mañana! ¡Mañana más tarde! ¡La sube a las reglas! ¡A los hijos donde el público! ¡A la puerta siempre! ¡Ya llega a la lujada! ¡Luzgado! ¡Se va a ir! ¡Luzgado se va! ¡Luzgado se va! ¡Luzgado se va! ¡Luzgado! ¡Luzgado se va! ¡Luzgado se va! ¡Llegas a dos más! ¡Lo que te brinda! ¡No te quiero ver! ¡Muchita! 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 El patrón, el patrón, ahí está. El patrón, el patrón, el patrón, ahí está. El patrón, el patrón, el patrón, ahí está. 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 El patrón, el patrón. El patrón, el patrón, ahí está. El patrón, ahí está. El patrón, 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 el patrón, ahí está. El Presidente Municipal de Ventanera, Jalisco. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡El Cantinero Castillo! ¡Qué bonito! ¡El que bonito se entiende! ¡El que bonito lo primero! ¡El que bonito se apunta! ¡Ope María Purísima! ¡Señoras y señores! ¡Es este legendario de noble Cantinero! ¡Qué bonito de la carita! ¡Los de Pancho el Maral! ¡Sí, señores! ¡Señor Rubén Orozco! ¡Ahí está! ¡Ahí siguen los embates! ¡Es de todo lo que no merece a la maya! ¡Señores y señores! ¡El que bonito se apunta! ¡El Chubilón! ¡En el avance! ¡En la resistencia! ¡Vaya forma de impactar! ¡Vaya forma de Caracondillo! ¡Hay que ayudarlo! ¡Vaya lo que nos ha regalado Burrito de Hidalgo! ¡Fue sensacional! ¡Vaya forma y manera de hacer el Quileteo! ¡Al estilo de la gente de Hidalgo! ¡Un estilo inconfundible! ¡Hidalgo sin palabras! ¡Señoras y señores! ¡El Toro campeón! ¡Levía de Chibita! ¡Aquina Chibita de Sanijino! ¡Al Sánchez! ¡Oye enthusiasm! ¡Muchas y señores! ¡Muchas! ¡Muchas y señores! ¡Aquina las razones! ¡Aquina! ¡En la esta la Gana! ¡Los de electros! ¡Los de Patch! ¡Un juego de Chibita! ¡Los del twenty-的人! ¡Los desdล dynamic! ¡Cuziendo entre치를! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vaya monta! ¡Ya lo tiene! ¡Un ejemplar que repara y repara y busca! ¡A un lado y al otro! ¡Este valiente jinete Simón Blanco la hace grande, la hace bella! ¡Vaya! ¡Vaya monta, señoras y señores! ¡Metiendo palo apretando el lazo al muchacho! ¡Está bien sentado! ¡Sigue peleando! ¡El toro también busca la creencia! ¡Busca el trabajo de tumbar al jinete! ¡Pero este se aferra! ¡Se aferra como los valientes! ¡Simón Blanco engañadita! ¡Y este tremendo corazo de mano! ¡Hola, Díaz! ¡Simón se va! ¡Y Simón! ¡Acá hay ayuda en el muchacho! ¡Vamos a hacerle la ayuda importante! ¡Ahí está Simón Blanco lastimado para médicos! ¡Vamos a atenderlo, por favor! ¡Y el muchacho está lastimado! ¡Fiesta y dice que estás esperando! ¡Venga, puñito, pío! ¡Háganlo suyo! ¡Se abrió la puerta! ¡Y ahí se activó la máquina de deparo! ¡El americano trabajando por el aro izquierdo! ¡Ahí está 50 años! ¡Giro y Jalardo Gatiño! ¡Se está abriendo! ¡Se fue el pollito! ¡Y para eso, paquete payaso! ¡Sí! ¡Para eso, paquete al pobres! ¡El agrega! ¡Para eso, paquete al pobres! ¡Aplausos! ¡Giro y Jalardo Gatiño! ¡Giro y Jalardo Gatiño! ¡Vamos! ¡Adobras a Pico! ¡Adobras a Santiago! ¡Ya pedíos! ¡Fue las máquinas del Jardín! ¡Una forma espectacularísima de darle círculo por el lado derecho! ¡No es increíble, pero cierto que vuelve también esos grandes silenciosales! ¡Le dio Cristo! ¡Le dio trámite, lo descubrió y le dijo adiós este venado a Juan Carrillo! ¡Atención, dañano grande! ¡Arta! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahí! ¡Ahí está Tony Montana! ¡Guillo! ¡Guillo se va! ¡Vamos a enfrentar, muchacho! ¡Aguantando a cadena! ¡Aguantando a reparo, Tony Montana! ¡Todo está el aplauso de color rojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guillo! ¡Guillo de Jardisco! ¡No te oyes, Dios mío! ¡No te oyes y gente no te oyes! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Aquí vamos desde el año! ¡Antonio Razo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto lo tiene a matar! ¡Viva el Salvador! ¡O sea Antonio Razo, la mascota de Guadalajara! ¡Énchele toda el agua por el mismo suerte, pariente! ¡Vamos hasta el estado de Moral! ¡Donde me atendiza la salida! ¡Ahí está! ¡Fue el raro, rapidito! ¡Lo puso en ese trabajo! ¡Viva el Precio! ¡Le brasea de equilibrio! ¡Ya se levanta de Cristo! ¡Lo pone! ¡Demonios apretarados! ¡Bajando a Pusillo fuera! ¡Lo lleva de esa manera! ¡Buscaba a Pedrito! ¡Lo apretara! ¡Lo va a perder! ¡Uh! ¡Se cayó! ¡Pero el Bocer le va a ayudar! ¡Ahí está! ¡Demonios apretarados! ¡De Ferenson, California! ¡Lo pone de esa manera! Esperemos que no suceda, mayores, Pedro. ¡Micharra entrega el de todas las calientes! ¡Vamos a pedirle a la monta del público presente! ¡Oh, detenemos el estorno salida! ¡No vienzos! ¡Espienza a avalentar más de todo! ¡Esta venta salida se convierte! ¡El hundro de Bolívo, que muestra ha molestión. ¡Ero derecha, pero al izquierdo seguido! ¡Sigue siguiendo, siguen girando! ¡Az boliéndose, hermanitos, y para un negativo! El tiempo de compas y elegancia El tiempo de dar Y lo que va a perder El piso sin el oro Allá lo está sostenido por el tiro El colapillado que se va Cuidado lo que se cae Es ahí donde el fallacido de California Llega la caída y corrazo Es completamente limpia Y así tequila Y así tequila Llega la caída y corrazo Llega la caída y corrazo Ya lo entiendan la primera juve Gracias por ver el video.